Mi prima Matilde es guapa y soltera. Patio de mosaicos, zaguán y cancela, y en medio del patio una fuente muerta. Mi prima Matilde cuando va a la feria se pone claveles y mantilla negra, y sobre los ojos una pena, pena. Sevilla se ríe entre las macetas y dice burlona, soltera, soltera. Abanico negro que el rubor la vela, rosario que llora en sus manos quietas, y un señor no quiero quedarme soltera, en misa de una de la Magdalena. Las torres, el río, las calles, las rejas dicen a su paso tan guapa, ¡ay qué pena! Un hombre, el primero, llamó a su cancela, y al mes de noviazgo la calle desierta y un leve pañuelo mojado en la reja. Pedazos de cartas de picuda letra llevaba y traía el viento en la acera diciendo con burla, ¡soltera, soltera! Después aquel primo que bailó con ella una vez y luego murió allá en la guerra dejándole un luto de marnolias muertas. En el gran biombo de mi tía regla, pájaros y flores con burla comentan, ¡señora, esta niña se queda soltera! Luego, el extranjero que vino a las fiestas con lentes de oro y rubias gadejas, y un idioma dulce como de ciruela, que habló de casarse, y se fue a su tierra. Después vino un suave profesor de orquesta, más tarde un delgado maestro de escuela, mas ninguno de ellos duró en su cancela. Cada año que pasa mi prima se quema, mocita y sin novio, cirio de cuaresma. Sevilla murmura, ¡soltera, soltera!